Una pareja idílica, una amistad por encima de todo. Una imagen que según Mercedes Lara, tía de Manuel Díaz, el cordobés, no es la real. Hoy Mercedes habla en exclusiva de la relación que su sobrino mantuvo con la familia Martín Berrocal y asegura que aquella fue una boda por interés. Como estaba tan interesada en casarla con un torero, se ve que el padre dijo no te preocupes hija que yo te voy a casar con un torero. Y le lleva a Manolo a su casa, el padre tuvo más interés que la hija. Porque él pensaba que con los años, las haciendas y las ganaderías, Benítez Berrocal, se iban a juntar. Les interesaba por ser hijo de quien era y por ser torero, no por la persona. Mercedes afirma que tras la boda, Manuel Díaz pierde casi por completo la relación con su madre, María José y sus hermanos. Él desconectó de la familia a raíz de casarse. La familia de él, como que ya no existen. Allí solo eran los berrocales, María José se sentía rechazada por la familia de Vicky. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia humilde y la rechazaban bastante. Siempre estaba en un segundo plano. Según Mercedes, el desprecio de la diseñadora hacia su suegra era tal que incluso llegó a echarla de su casa. Vicky Martín Berrocal, de las veces que iba María a su casa de su hijo, salió una tarde, llegó un poquito tarde y la echó de su casa. La dijo que se fuera al campo a dormir. Pero no había la relación que tenía que haber. Mercedes también afirma que su sobrino nunca se posicionó al lado de su madre. La que dominaba era la Vicky. O sea, el hijo nunca jamás sale de fecha de su madre. Nunca. Ella es una mujer de mucho temperamento, de mucho carácter. Mi cuñada, María, ha tenido bastantes depresiones a consecuencia del desprecio que la han llegado a hacer. Unas palabras que obligan a preguntarse cuánto hay de cierto en la idílica imagen de Vicky Martín Berrocal.